Como Arte me hizo una broma con Egea, ahora se la vamos a devolver Con Javi Pero esto, ¿esto qué es? Que es broma, tía Ah, es broma, ¿no? Ah, tal y le digo, es que como nos hemos juntado, a lo mejor la partimos Yo estoy de acuerdo, hay que devolvérsela ese cabronazo Hoy el novio de Egea va a llegar conmigo y vamos a ver su reacción A ver si realmente está enamorado o no de Andréita Yo confío en vosotros, ¿eh? Confío Si queréis, yo le doy lecciones Hoy Arte va a acabar llorando en su habitación, os lo prometo Hoy hay que hacerlo lo mejor posible Pues sí A ver Tú, bro, bro, que le hemos liado Pero que le hemos liado, ¿por? ¿Es esto? No, no, te lo he dado en serio, ¿es esto? ¿Quieres que te parta la puta? ¿Para otra vez o qué? ¿Para otra vez? ¿Qué pasa? No nos podemos hacer un abrazo No, Andréita, sal conmigo, habla No Sal, no, no, te lo digo, me voy a salir, sal Sal, no, 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 espérate, no me hace ni puta gracia porque ¿Por qué quieres hablar conmigo ahora? Pues porque estoy fuera de cámara y punto pelota Es que no, en plan, este tampoco, este no entiendo ¿Qué coño hacéis grabando? No puedo, coger una cámara No, no puedes coger una puta cámara a hacer esto Te digo muy en serio, Andréita, sal Que te está diciendo que no va a salir Pues no voy, ahí está Me quedo aquí Vamos Yo contigo no quiero hablar ¿Pero yo contigo sí? Madre mía ¿Qué coño es despejear? Es que no entiendo una puta mierda ¿Pero qué hacéis? No, te lo juro, me la as... O sea, es que me sopla la p*** del vídeo Lo que estabais grabando es que me sopla la p*** ¿Qué está pasando ahí? No está pasando nada No, no, te lo digo muy en serio ¿Qué está pasando? Estamos normal ahí en la habitación hablando Es que estoy flipando Es que estoy flipando Mira, voy a grabar esto Simplemente es que ni lo voy a publicar Porque es que esto... No, no lo expliques O sea, lo voy a grabar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si pasa algo Tengo el p*** vídeo Y tengo las p*** conversaciones ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estaba...? No, no ¿Qué estaba haciendo tu p*** novio con Andréita? Amigo, dándonos un abrazo Y ya está Simplemente eso Que no... No, no Y Andréita no quiere salir conmigo, ¿no? En plan, a hablar conmigo Ella quiere estar con él De repente No sé, la defendió No, ahora yo también me estoy preocupando ¿Pero por qué? ¿Te estás preocupando ahora mismo tú? Sí, que estoy ligando No sé qué Vale, pero me acabas de decir Que son solamente amigos A ver, eso no... Bueno, es que ahora me estoy preocupando No, ahora me estoy pensando Es que es lo que pasa, tío ¿Qué es lo que pasa, tío? Juntos, no sé ¿Cómo van a estar juntos? Juntos, no sé Juntos, no sé Voy a matarlo Voy a matarlo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? O sea, están ligando ahí Yo no sé qué pollas Y tú te quieres quedar aquí quieta Tío, tampoco hay que meternos ahí ¿Cómo que hay que meternos? Es que le meto cuatro puñetados Que le cruzó la cara Sí No, no, lo digo muy en serio Y yo te digo Que todo el mundo que está Este viendo este vídeo Si lo está viendo Quiero que todo el mundo Se suscriba Si vosotros queréis Que yo reviente otra vez De un puñetazo Al novio de Gea Así que tenemos que llegar A esta meta de suscriptores Porque mafia rusa Es que lo mataré Si llegamos a esta meta de suscriptores Así que Gea Me la suda lo que digas tú Yo voy a entrar Y lo voy a matar Bueno, tampoco lo mate Si quieres, mira Lo comprobamos y ya está O sea, ¿quieres que hagamos Tipo una especie De test de fidelidad Tanto a tu novio Como a Andreita? Claro, es que a ver Si ha pasado algo, ¿no? Yo te estoy preocupada Se va a liar muchísimo En este vídeo Vale, mafia rusa Entonces lo que haremos Es dejar la cámara Justamente por aquí Y yo Yo me sentaré aquí Y tú llamarás a Andreita, ¿vale? A ver cómo reacciona Y después tú llamarás a tu novio, ¿vale? Vale Buah, chavales Estoy bastante, bastante nervioso Es que no sé lo que va a pasar Hola ¿Qué te pasa? ¿Y eso tan lejos? Sí, bueno, es lo que hay No, pero ¿por qué es lo que hay? Porque sí, me apetece estar más lejos Y no está Ah, ya está, ya está Sí, tampoco Tampoco me va a pasar nada Ya está Me quedo aquí No te molesto al menos ¿Qué coño haces aquí? Mejor ni con el dejar ¿Qué te pasa esto? ¿Qué? Estamos aquí juntos Y ya está ¡Ey! ¡Arta! Te veo muy en serio Te veo muy en serio Volvemos a empezar con lo mismo ¿Quieres volver a empezar con lo mismo? No, 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 no Te tienes que decir que coño es esto ¿Qué te pasa esto? Te tiré con una puta mano Ven, ven, ven tú a hablar Ven tú a hablar ¿Pero por qué? Ven tú a hablar Porque te lo digo Sí, hablar Porque si quieres yo te cruzo la cara Ahora mismo de seguida ¿Vale? Vamos a hablar Porque te cruzo la puta cara de seguida ¡Arta! ¡Almate! ¡Arta! Ya, vamos a hablar ¿Qué pasa? No, no, si es que hay que hablar Ven, tú y yo vamos a hablar ¿Qué pasa? Es que estoy flipando ahora mismo Mira que nunca me pongo así Pero es que estoy flipando Y estoy flipando contigo ¿Por qué? Es que estoy flipando contigo Lo que pasa Es que No puedo estar con él No puedo No puedes ¿Por qué? ¿Por qué no? Los chicos lo atienden Estoy aquí a Pintando a su lado y ya está Mis cojones 45, 46, 47 y 48 ¿Qué te piensas? ¿Me lo estoy ligando ya ahora? Pues yo qué sé Pues sí, es que tiene toda la puta pinta ¿Por qué? ¿Por si te arme a su lado? Porque sí Porque sí, Andréita No Yo pues me aparto de ti Y me pongo con otro chaval Vale, pues perfecto Vale, tú Tú misma Tú misma Es que te lo buscas tú misma, Andréita ¿Cómo que me lo busco yo? Es que te lo buscas tú putamente mismo No quiero conocer Así que como amigo Ya está No te tienes que preocupar Pero es que me la suda Que lo quieras conocer Entonces ¿Por qué estás así? No te la suda No, no, no Es que no Es que viene el puto chaval Que es el novio de Que no podemos juntarnos con ellos Los odiamos Punto pelota No, no, no Es que te juntes No, es que te lo digo muy en serio, Andréita Estoy muy flipando No flipes mucho No, no Es que estoy muy flipando Mira, me estás jugando Haciendo poco a poco más Y ya está Y así soy No aceptas Ah, pues si eres perfecto Sí Pues ya está Ya está Pues tampoco te preocupes mucho Porque Bueno, ya está Ya está Porque lo que acabo de ver ahora O sea, he peleado No sé qué coño habéis hecho No, no ¿Qué coño, no? O sea Es que Andréita Eso sobraba Pues no te preocupes Que lo que va a sobrar ahora mismo Es un puñetazo de la cara del chaval Ya está, chaval Estás muerto Estás muerto ¡Ata! ¡Ya te ves por aquí! ¿Qué haces esto? ¡Ata! Te la cruzo otra vez Te la cruzo otra vez Te la cruzo tu Una y cinco veces Una y cinco veces Si hace falta Se nos ha pirado muchísimo Se nos ha pirado Muchísimo Pues que Hermano O sea Es que nunca me pongo así Ni para una chica Ni nada Pero es que Es que no lo veo normal Pero es que lo peor es que han ido al cuarto Ay no Han ido a mi puto cuarto Es que ahora mismo ellos seguramente tengan el pestillo Así que comentadme si vosotros queréis que quien hace mejor pareja Yo y Andréita O el novio de Egea con Andréita Eso Y comentadme si queréis que haya otra pelea en el canal Vale Pues seguramente Y efectivamente Está cerrado Está cerrado Silencio Silencio Cuidado con la planta Tenemos dos ventanas Podemos colarnos tanto por aquí Tanto por ahí Ya, ya, toma, toma Sato yo, sato yo Me llame No es que ya, ya, toma Tanto por ahí Me llame Ya, chao Perfecto Y si ya está atrás Y si ya está atrás No sé Yo quiero estar con una Fitz Mira Mira Me guasa Algo De nada Vamos, vamos Vamos Está así, a cómo se habla y... ¿Qué cosa viene aquí? Me ha pegado. Siempre es así, tío. Es que no hago nada. ¿Pero no para de qué? Yo no hago nada. ¿Qué me dice? Vale. Igual dejadlo en ese... Ya se acabará. Porque he cerrado, si no me lo ha entrado ya. Ya. A volverlo a pegar. Chicos, entran también likes y ahora mismo voy a matarlo. Ya que le habéis dado un like todo el mundo. Y os habéis suscrito amigos y... Vamos a parer. Chaval, te lo digo muy en serio. Como te vuelvas a acertar a ella, te lo he estado muy en serio. no me voy a cruzar la puta no 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 ni penoso ni penoso pero eso que es, parate ya tío, tío, tampoco te sientes aquí, vete aquí, eh no, te veo muy en serio dale mi gorra vosotros dos os podéis ir, ¿vale? y Andréita, no sé, tú también no sé, en plan, no es que no sé si dejar a Andréita, si no dejarla tío, a mí cuando me hacen estas cosas, pues no me hacen ni puta gracia y a lo mejor, no sé si en España, pues los chavales se pelean por las chicas pero en Rusia, vamos, se matan a puñetazos así que como mi padre siempre dice, hay que proteger lo tuyo y yo ahora mismo estoy protegiendo lo mío a lo mejor sí que estoy un poco como agresivo pero es que tengo que proteger lo mío, ¿sabéis? y yo creo que todo el mundo de la mafia rusa que sois vosotros lo haría también o sea, ponedme en los comentarios si vosotros estaríais haciendo lo mismo que yo porque es que yo creo que todo el mundo estaría haciendo lo mismo que yo vale, el segundo plan es que tú, Javi, me tienes que regalar unas flores, ¿vale? delante de harta vamos allá para que se ponga ahí un ordenoso mira, ven, ven los flores serán estas flores ¿vale? tú te enviadas a declarar o cualquier cosa me dices ahí un par de cosas bonitas y me das estas flores va a quedar increíble te pones de rodillas en la casa lo más bonito posible contra más se enfade mejor ese es el plan va a quedar muy bien vamos vale, vale que bueno dale ok hola 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 jajaja no me jodas no me jodas que estos son dos espectaculos ¿qué pausa? 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 nada tío Ay que bonito Gracias Me encanta tío Es que son ricos ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso sobraba, ¿sabes? No, no, ahora mismo te lo monté yo ¿Y qué es? No, es que no pasa nada Ven Anderita, no, deja las flores No, no las voy a dejar No, deja las Bueno, es que la llévatelas tú Vete a hablar con mi Dios Vente, vente, vente Anderita, sí, sí, tú Ven, sí, sí, sí Mira, te lo juro, o tú te vas ahora mismo O a ti es el último puto aviso que te digo No te problema, ya está, aléjate Es el puto último aviso que te digo que te vas a ir a tomar por culo Vigila de qué ¿Qué? No, o sea, estoy Flipando contigo Flipando ¿Qué pasa? ¿No me puedes regalar unas flores ahora? Te vas a poner en modo celoso Modo celoso, eh Sí Anderita, mira, te voy a hacer la pregunta más fácil que he hecho en la historia ¿A ti te gusta el chaval? No Yo... Perfecto Perfecto Perfecto, a mí me encanta, o sea, te lo juro que es que me parece 10 de 10 Tu respuesta Pero bueno, te voy a hacer la última pregunta Y si la respuesta creo que es la que va a ser Cortaremos nuestros vínculos a la de 1, a la de 2, a la de 3 Y simplemente tú, pues muy fácil, pues no volverás a pisar ni esta habitación, ni cama, ni nada Cero, o sea, es que no ¿No puedes calmar y dejar de estar tan cabreado? No, o sea, es que no me puedo decir Mira, muy fácil, muy fácil Tú quieres seguir estando conmigo, tú simplemente quiero que me digas un sí o un no Yo te doy dos opciones Lo único que puedo decir es que me estoy dando cuenta que Javi, pues es mejor persona Bien, pues no pasa nada, pues entonces tu respuesta es un que no ¿Sabes lo que vamos a hacer? Reunir a todos y te diré la respuesta Me parece perfecta Vale, pues ahora que estamos todos juntos, nos hemos reunido porque entre todos tenemos que decirte algo Bien, bueno, ya sabemos lo que es Yo sinceramente lo único que quiero decir es que, bueno, Egea te puedes quedar unos días Sí Vamos Javi, lo das por culo Bueno, yo creo que es el día Y Anderita pues también Un poquito Pues, lo que tenemos que decirte es que, mmm, todo es una broma ¡Aaah! 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 ¡Que te lo has comido! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! Todo lo que tú me hiciste con Egea ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Te ha gustado la venganza? A dormir Flipas Sin más no entiendo No, no, es conmigo Yo estoy con Egea y tú conmigo Bueno, ahí lo dejamos Bueno, pues, Marciano, si quieres que os diga Yo lo único que digo, amigos, es que espero que os haya gustado estas personas un poco raras Pero bueno, es lo que hay Bueno, chicos, espero que os haya encantado este vídeo Que sepáis que os la voy a dar a ver y sois unos pedazo de hijos de la gran pu...